Che Pepe, después todo bien, después de la parte tuya, las profesiones nuevas que tenés ahí afuera, periodística, te veo bastante bien, hay que preparar, hay que pasar la mano, hay que ver más clara de todo. Si uno se hubiera preparado para ser periodista. Opinar exactamente. Tenés que tener buena adicción, tenés que manejar los tiempos. Siempre es bueno, yo no tengo nada contra los periodistas, siempre es bueno ver a una persona agarrando micrófono y opinar de fútbol, que es lo que a la gente le gusta, que estás un domingo noche por ejemplo y miras la hora de los deportes, pa, 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 el programa que sea, a mi ya, el borsis, o sea, ya me aburren. Pero si no te preparas. Pero yo, sin embargo, agarrabo el micrófono, a mi me encanta, porque es como si lo estuvieras viviendo. No, pero vos tenés una pre si sos más amigos, pero hay que prepararse, terminó y pa, y prepararse para periodista deportivo. Pero me encanta, la verdad. Porque solo a que vos jugaste, yo jugué y vos no jugaste. No, eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso que yo jugué, que yo gané, que yo fui campeonato, eso a mi, yo creo que a vos tampoco. Esto es otra profesión. Exactamente. Entonces, si vos no te preparas, si no lees, si te documentas, es muy difícil llevar a cabo. Claro, uno tiene la versatilidad, viste, de los vestuarios, eso que te da la gente, los compañeros. Yo me acuerdo que en las prácticas nacionales era chistoso, vos días a las botijas afuera, porque el fútbol es un juego de azar, ¿no verdad? Fíjate que el arco tiene siete metros treinta, cualquier bobo que anda por ahí, la mente adentro y te dicen que es un fenómeno. Al básquetbol, si vos no tirás todos los días setecientos pesos, setecientas veces, es muy difícil. Entonces, yo recuerdo una cantidad de gente, venían los botijas afuera, viste, hay que entrar a un vestuario nacional con todas las figuritas, bueno y de repente ese domingo el tipo hacía dos goles y ya el martes en la práctica no cabía dentro del buzo, pero no es porque el tipo se llama, es porque es la vida misma. Seguro. Y bueno y después integrarte cuando dejas de jugar, al fútbol es dificilísimo, no hay espacio, viste, los espacios son muy limitados. Yo a todos los futbolistas, yo fui secretario de la Mutual los ocho años, yo decía, hay que prepararse, porque no todos van a ser director técnico, porque el director técnico está con fecha de vencimiento, ¿verdad? Y entonces vos te podés preparar para ser entrenador de fútbol, que es diferente totalmente. Yo qué sé, yo veo esas obras de los barcos, viste, o esos aviones volando, esas obras de ingeniería naval y vos decís, ¿cómo hacen estos tipos para que vuele eso? Te llama la atención. En el agua, en el agua, en el segundo, en los barcos. Sí, pero qué espectáculo, yo soy ignorante, y ves eso así y decís, qué barro. Ahora, de fútbol, cualquiera te habla. Exactamente. Entonces yo digo, ¿cómo voy a hablar yo de fútbol con una persona? Yo tengo, mi abuelo fue de fútbol en Turano, muy viejo, yo, y tenés, por más burro que sea, algo, algo, algún conocimiento tenés que tener, y bueno, entonces ser o preparador físico, o comentarista, el fútbol, pero si no te preparás. No, no puede ser nada, es cierto, es cierto. Después todo bien, pepe, la familia, todo bien. Todo bien. ¿Cómo cuesta por ejemplo el hijo de uno que juegue? A los hijos los jugar al fútbol. Yo tengo uno que juegue, lo mandé para Argentina, me cuesta adaptarlo, porque no quiero nada, hoy en día la publicidad no quiero nada, fue a Argentina, tuvo un pasaje argentino, se vino, tengo dormido en las mutuales, esto que se llama toda la vida temprana, porque se levanta a laburar, o a entrenar, quedó dormido en una tomada, eso no pasaba antes, creo que con nosotros no pasaba ¿no pepe? Igual, el jugador de fútbol. Ahora, esto es así. El jugador de fútbol es como el caballo carrera, y todavía el jugador habla, el caballo no habla, pero vos te tenés que entrenar, te tenés que nutrir, tenés que descansar, y al otro día tenés que hacer lo mismo, si te aburrís, estás liquidado, pero pues están todas las trampas, ¿qué vas a hacer pepe? Ah vamos a salir, ¿cómo vas a salir si mañana tenés que entrenar a las 8 de la mañana? Otra cosa, de mañana se ordeña, se amasa, se carnea, ¿cómo vas a jugar al fútbol de mañana? Nunca vi, el único país que juega al fútbol de mañana es acá, levantá pelea de mañana, vení en el rombo a practicar, levantá Maradona que se levanta a las 6 de la tarde, solo en este país se juega de mañana. No, no, en este país se juega de mañana, nada más, no conozco, no sé ustedes, en otra parte del mundo, yo estuve en todos lados, yo nunca vi practicar de mañana, solo acá, y ¿sabés cuál es el otro problema? ¿Por qué empezó esto de la practica de mañana? Porque los profesores en vez de pagarle bien, tenían 7 empleos y practicaban de mañana, ¿no es verdad? Y yo decía, pero estoy en un campo de concentración a las 6 de la mañana, yo también me levanté a las 12, y lógico, incluso el metabolismo se te altera, no estás acostumbrado. No, el frío, el invierno, la helada. Por eso, pero el jugador de fútbol, es una profesión atípica, no es convencional, es diferente a todo, hay que jugar, y ahora hay que jugar, y después, y seguir jugando, y después, y seguir jugando, y jugando, y jugando. Entonces ahora ves que los tipos vienen a una pelota, la hacen así, la van a bajar, la bajan más, no saben driblear, este país es los dribleadores. No, es el único país que llegan sin fundamento los jugadores de la primera división, no saben parar en la pelota Pepe, yo lo vivo a diario con los gurises de la motora, tengo 60 jugadores todos los días, es un drama, decirle a un jugador que pare en una... Después otra cosa, hay equipos que ganan en los detalles, ¿por qué? porque le pegan de tiro libre, tienen jugada de cornes, de gobol, tienen jugada de salida, el golero saca determinado punto, yo en Durán lo ponía uno en el medio, la peinaba y se apoyaba en los volantes, y lo hacen, afuera lo hacen, acá, yo te la doy a vos, agarra la pelota y se va, no se la presta nada más a nadie, y no saben lo que hacer con la pelota, pero no saben, no porque sean burros, porque no lo hicieron, como estos muchachos, como nosotros íbamos acompañarnos con el 24, el del 24, no había televisión, no había radio, jugaban todo el día y toda la noche al fútbol, entonces fueron allá y asombraron, digo, los revolucionarios fueron los uruguayos del 24, el 28, no podían creer que los tipos hicieron eso, después fue la naranja mecánica, Hungría antes, eso revolucionaron el fútbol, y después están los alemanes y los brasileros, que se acomodan y les ganan, nosotros en el 62, cuando fuimos con la selección nacional a Alemania, vos le enganchabas 3 o 4 veces, en el 65 los tipos venían contigo, yo cuando fui con Porto Alegre, con Internacional, en el 68, 69, no la toqué, había otro cambio, había otro cambio orgánico, los tipos comían, corrían 10 kilómetros y comían un pollo, yo nunca había visto, a los uruguayos te daban una pata, y si pedías otra, te decías, pero está de botón, querés otra, porque los cocinadores se llevaban todo, y vos por no ser el cahuete, no está bien, los alemanes se prepararon de otra forma, entonces ya hubo una revolución física, no técnica, hablá un poco vos y no hablás de eso. No, ahora por ejemplo en los últimos mundiales te toman la cerveza ante los partidos los alemanes, y si nosotros tomamos somos los borrachos, o no es así. Pero acá las botas, es así, las botas a la nariz, se llevan las mujeres de ellos, las mujeres de ellos. 50 pesos cuestan las botas a la nariz, el doctor Selví, acá dicen que es droga, pero si cualquiera, vos te has respirado, estás congestionado, te metes la sopa, respiralo más bien, y en el fútbol es igual, vos te metes la botas a la nariz, y ese abogón no lo tenés más, acá es droga, te sale positivo, la botas a la nariz que va tu hijo que tiene 15 años, 12 años y la compra en la farmacia, digo vamos a hacer lo que son drogas, que hablen de drogas los que se drogaron, de drogas estos que toman leche, si no saben lo que es, es como que un alcohólico te hable de alcohólico, pero ya que se toman monos, este país está todo al revés, cada gira hablan de drogas y pasaron 100.000 kilómetros por la droga, entonces digo, y acá la droga no es tanto el problema, son los mínimos, acá el problema, vamos a determinar lo que es la droga ¿no verdad? pues si vos jugas más marihuana, vas a jugar al fútbol, pero no es que te quedas dormida, te engajas un pucho para dar un champú de romance, pero no para jugar al fútbol, si te engajas un pucho, quedas duro, ya te vas a revés este país, pero que va a ser, es así. ¿Y te va a comentar el fútbol hoy? Sí, escribo ahora en la república y después hoy de noche tenemos la parodia ahí en el canal 5, y bueno. La parodia. Y sí, porque son opiniones muy diversas, viste, el fútbol es muy, a mí me parece que yo por ejemplo hoy vi que el equipo no había jugado. Muchachos estamos pronto, ¿me acompañan al set? Dale, vamos. Gracias. Gracias.